La entrevista. Hoy, don Juan José Martín Campos, en La Última Trabajadera. Hace tan solo unos días el señor obispo anunciaba la gran noticia que la Santa Sede había concedido la celebración de que en el 2024 sea año jubilar en Almería por el 500 centenario de la colocación de la primera piedra de nuestra catedral. Y precisamente los actos, los primeros actos que anteceden a este año santo se van a comenzar a producir en tan solo unas semanas, en el mes de noviembre. Y para hablar de todo ello tenemos hoy la fortuna de contar con don Juan José Martín. Don Juan José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Muchas gracias por sacar un hueco en estos días de tanto ajetreo. Y para contarnos, pues, como digo, todo lo que va a acontecer a partir de muy poquitos días. Pero antes queríamos preguntarle, don Juan José, porque quizá muchas personas que puedan escuchar este programa, pues, no conozcan perfectamente qué significa celebrar un año santo, o como también se denomina, ¿no?, como un año jubilar. ¿Qué significa que una ciudad celebre una efeméride como esta? La iglesia concede en determinado acontecimiento una gracia especial a un grupo de personas y sobre todo a un lugar, a un lugar excepcional. Y entonces le concede la gracia de que sea ese lugar un centro de peregrinación, de encuentro, para acercarse más de lleno a la gracia del Señor. La gracia del Señor se da de muchas maneras. Solo el Señor sabe organizarla y darla. Pero la iglesia administra, por decirlo de alguna manera, estos lugares intentando presentar un centro de encuentro con el Señor. Donde el pueblo se renueva espiritualmente, donde el pueblo de Dios puede acoger el don de Dios, la llamada de Dios a vivir una vida nueva. Y esa es la gracia del júbilo. La gracia del jubileo es empezar de nuevo. Por eso una de las condiciones para ganar los jubileos es precisamente estar confesado e intentar tener una vida de reforma, de cambiarla para estar más acorde con lo que Dios quiere y orar en comunión con la iglesia. En este caso, la iglesia catedral, con motivo de su quinto centenario, tendría ese privilegio que la santa sede concede de ser un lugar de peregrinación, de recepción de la gracia de Dios, con motivo de esta efeméride. Donde ganar la indulgencia, donde ganar la misericordia de Dios, donde se derrocha de alguna manera ese amor misericordioso de Dios. Entonces, don Juan José, de alguna forma, los ciudadanos almerienses, en este caso, ¿cómo nos podríamos preparar para ello? ¿Deberíamos hacer esa transformación, ese entendimiento, esa renovación de nuestro espíritu? Pues de eso se trata. Por eso el Cabildo Catedral ha empezado a preparar este año jubilar. Ese año jubilar que la santa sede ha concedido desde el día 4 de octubre de 2023 al día 6 de octubre del 2024. El acontecimiento de la primera piedra sucedió el día 4 de octubre del 24, 1524. Pero este año coincide que en el 25 es año santo universal. La gracia jubilar estará en toda la iglesia universal donde la santa sede disponga, que sean los templos catedralicios o bien sean los santuarios, para el año 25. Por eso nosotros tenemos ese año santo justo un año antes de empezar el 25. La santa sede nos ha concedido del 23 al 24 para que los almerienses puedan acudir a este templo catedral a vivir ese encuentro con el Señor. Y para eso hay que prepararse. Por eso la misión que ha programado el Cabildo Catedral y los párrocos de la ciudad de Almería. Y es la gran misión que con la imagen del Santísimo Cristo de la Escucha se va a realizar y que empieza en el mes de noviembre, una vez que pase la magna que a todos nos tiene enganchados. Sí, efectivamente. Le quería preguntar también a don Juan José, efectivamente, ¿se le da un carácter también preparatorio? Por eso en este caso estos primeros actos que van a acontecer pues van a tener prácticamente un año antes de que se inicie, ¿no? En 2023. Nosotros creemos que el acontecimiento del año jubilar en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral hay que disfrutarlo, hay que vivirlo con mucho gozo y hay que aprovecharlo. Y por eso tenemos que templar, tenemos que templar el alma, tenemos que templar la conciencia para vivir ese año jubilar con especial gozo. Por eso la misión. La misión no es solo que el Santo Cristo de la Escucha visite las parroquias de la ciudad, que todas las curas de la ciudad, todas las parroquias han solicitado que el Santo Cristo vaya a todos los templos. No solo que vaya a la Sagrada Imagen, que ya es un acontecimiento extraordinario, porque este Cristo nunca ha salido de la Catedral, solo el Viernes Santo para el Vía Crucis y en la Gran Misión del año 1944, que también salió extraordinariamente en Vía Crucis. Pero en este caso el Cristo visitará las parroquias, cosa que no ha hecho nunca. Nunca el Cristo ha visitado ningún templo. Desde que se colocó en la Iglesia Catedral, allá por el 1400 en la Iglesia Catedral Vieja y luego cuando se creó esta nueva catedral, se colocó donde está, en la Capilla Mayor, nunca el Cristo ha visitado ningún templo. Será un acontecimiento único, con motivo de los 500 años. Entonces, la visita del Santo Cristo no es simplemente recibir la imagen, que ya es un acontecimiento gozoso y extraordinario, sino que es también un motivo para la preparación. Las parroquias tendrán una serie de ofertas para que todo el que quiera pueda aprovechar para ir preparándose. Conferencias, oraciones compartidas, momentos de reflexión, reflexiones en torno a la historia de la Catedral y del Cristo, reuniones de formación cristiana en torno a la comunión eclesial, en torno a la Iglesia Diocesana y las parroquias que viven en corresponsabilidad para la misión. Todo esto va a ser el ambiente en el que se mueva la presencia del Cristo en las parroquias. Entonces, el objetivo, don Juan José, de esta misión es principalmente que a través de la imagen del Santo Cristo y de la escucha, todos los feligreses, todos los cristianos de Almería, se preparen para este año a través de esas oraciones, de esas charlas, de esas conferencias. Así es. Se trata de que tomemos conciencia de lo que supone el gran regalo de una iglesia, de una iglesia diocesana, no solo del templo. Cuando el obispo Villalán soñó la iglesia de Almería, después del terremoto de 1522, se encontró con una situación excepcional. Los vecinos de la Almedina querían que se reubicase la catedral en el mismo lugar donde había estado la mezquita Aljama para no perder el ser los vecinos del primer templo de la diócesis. Pero el obispo Villalán lanzó una aventura que resultó y es expandir la ciudad hacia Poniente, que es el único lugar donde se podía expandir. Y para ello hizo una nueva ubicación del templo catedral con la fortaleza que sería defensa de los habitantes de esta ciudad, siempre con el peligro, con el acecho de los piratas del Mediterráneo. Y entonces se crea una catedral sorprendente, una catedral que sorprendió en su día, porque la ciudad era muy pequeña y Villalán hizo una gran catedral para el tamaño de la ciudad. Y la hizo sorprendentemente bella, una catedral gótica que luego sería renacentista. Y la gracia de tener un templo de esos, que es el recuerdo histórico, hay que sumarla a la gracia de tener una iglesia viva, una iglesia en la que nos sentimos miembros activos de las parroquias, en comunión unos con otros, cada uno trabajando en nuestro ámbito, con nuestro carisma, hermandades, grupos apostólicos, religiosas, sacerdotes, los que se acercan a los sacramentos. Recuperar la gracia, la gracia, el don, el regalo que supone ser miembro de la iglesia. Esa es la pretensión de esta misión, que tomemos conciencia del don, no solo de un templo, que luego festejaremos durante un año con la gracia jubilar, sino la realidad de ser miembro de la iglesia, de una comunidad viva. Y don Juan José, todos esos traslados que estamos comentando y que vendrán a llevarnos a todos los almerienses, a todo esto que estamos comentando, ¿cómo se realizarán? ¿Cómo tienen previsto el cabildo que se realicen dichos traslados? Bueno, la imagen del Santo Cristo tiene unas andas, que son las que se utilizan para las viacrucis de la cuaresma, unas andas que este año estrenó, unas andas de plata, que son más livianas en el peso que las que tenía anteriormente, y que se pueden llevar con un grupito de personas, que no es necesario, con una docena de personas se lleva muy bien. El Cristo de la Escucha no es una imagen especialmente voluminosa, aunque tiene envergadura, claro está, como un crucificado que es, en esa andas. Pues en esa andas se trasladará. El Cristo siempre ha salido en Almería, desde que a mediados del siglo, del primer tercio del siglo XX empezara a salir a la calle, siempre ha salido rodeado de su pueblo. Lejos de los cortejos procesionales, que normalmente estamos acostumbrados, la identidad de este Cristo es salir en medio del pueblo. Y así saldrá, si Dios quiere. Llevado a hombros en las andas procesionales, en las andas del Vía Crucis, y se acercará de parroquia en parroquia. Y así los recorridos, algunos serán un poco más largos, en las distancias que separan una parroquia de otra, pero otros serán especialmente breves. El primero es, si Dios quiere, el día 1 de noviembre, por la tarde irá al santuario de Nuestra Señora, en la primera salida del Cristo. El primer templo que va a pisar el Santo Cristo va a ser el templo de la Virgen del Mar. Estará allí desde el día 1 hasta el día 5. Y así, de sábado en sábado, irá acercándose a cada una de las parroquias. Cada parroquia recibe el Cristo, que le traen los fieles de la parroquia que ha disfrutado de su presencia. Así, la primera salida la llevará la hermandad del Santo Cristo de la Escucha y todos los fieles que quieran, claro. Lleva la imagen hasta el santuario. Luego, desde el santuario, serán los fieles, la hermandad de la Virgen del Mar, que también está un poco implicada en el tema, serán los que lleven la imagen a la siguiente parada, a la siguiente templo, que es el templo de San Antonio en Ciudad Jardín. Luego, los de Ciudad Jardín llevarán el Santo Cristo a San Pío X. Los de San Pío X los llevarán a San Pablo. Y así, sucesivamente, para recorrer todos los templos de la ciudad. Y de esta forma, don Juan José, ¿qué papel van a tener las parroquias, los feligreses, e incluso las propias hermandades que residen en estos templos? De todo esto, tanto en los propios traslados como en las charlas, en las conferencias, ¿qué papel van a desempeñar en este sentido, como digo, las parroquias, los feligreses y las propias hermandades de Almería? Bueno, hay un papel fundamental. Y es que el Cristo quiere llegar a la parroquia para hacerse uno más. La proximidad de la Iglesia Catedral y de su Cristo en su Iglesia. El Cristo, por decirlo de alguna manera, deja de ser de la Catedral. O al contrario, la Catedral se hace parroquia. El Cristo se hace parroquia. Y entonces el párroco, juntamente con su comunidad parroquial y todos los miembros de ella, hermandades, grupos apostólicos, todos los miembros de esa parroquia, es suyo el Cristo. Ahí ya ni el cabildo ni la hermandad tienen nada que hacer, salvo prestar una ayuda, servir para que la estancia del Cristo esté asegurada en todos esos mecanismos que la hermandad conoce, porque son los que la trabajan cotidianamente. Pero el Cristo es de la parroquia y es la parroquia la que disfrutará de su Cristo para tener encuentros de oración, para tener el templo abierto y poder acercarse a la imagen más de cerca de lo que la tenemos normalmente en su camarín de la Capilla Mayor de la Catedral. Y las hermandades lo llevarán, lo moverán, lo podrán tener a su disposición. Es la cercanía de la Catedral y del Cristo a las parroquias, a toda la parroquia. Son ellos, es su Cristo. Por eso las hermandades tendrán su Cristo para llevarlo, para moverlo, para estar con él. Será la proximidad, la cercanía, el compartir la vida, la Catedral, su Cristo, de cada una de las parroquias de la ciudad. Pues don Juan José, para ir poco a poco ya terminando con la entrevista, ¿qué le gustaría decirle a los almerienses que quizá, como decíamos al principio, estén un poco pensando en esa procesión magna que, como decías, está en la boca de todos los cofrades? ¿Pero qué le diría sobre estos actos? Porque prácticamente días después comenzará esta santa misión. ¿Cómo le diría usted que lo vivieran todo esto que va a acontecer? El Santo Cristo tiene un nombre especialmente bello y elocuente para decir todo. El Santo Cristo de la escucha. Almería, escucha a tu Señor. Almería, escucha a tu Cristo. Almería, escucha a tu Catedral. Para sentirte gozoso, miembro de una gran familia. Acercarnos a Cristo es reconocerle como nuestro Señor y reconocer a los demás como nuestros hermanos. Ese es el gran regalo que nos trae Cristo. Nos hace hijos y hermanos. Pues hay que escuchar a Cristo. Y escucharlo es ponerse delante de su sagrada imagen. Es verdad que algunos saben o pretenden saber rezar. Pero cuando no sabemos rezar, mirar a Cristo crucificado, cerrar los ojos, los oídos, cerrar todo lo que nos entretiene y escucharle a Él es un momento gozoso. Esta capilla del Cristo de la escucha en la Catedral es un buen testigo de ese escuchar a Cristo. Almería, escuchar a Cristo. Porque Cristo nos escucha siempre. Y podemos acudir a Él a decirle al Cristo de los almerienses, al que tiene más antigüedad que todos nosotros porque fue la primera imagen religiosa que llegó a esta ciudad, a decirle, Señor, escúchanos. Y eso templará el corazón, nos traerá mucha gracia de Dios a nuestra vida y nos hará, si queremos, miembros más vivos de esta gran comunidad, de esta gran familia, que es la Iglesia diocesana y que en su catedral, que cumple 500 años, tiene un exponente de esa familia, de ese ser, un gran cuerpo en torno a Cristo que nos llama a escucharle. Pues, don Juan José, muchísimas gracias por estas palabras, por contarnos todo lo que va a acontecer en los próximos días y muchísimas gracias también por mostrarnos ese espacio precisamente cerquita del mismo Santísimo Cristo de la Escucha para precisamente hablar de él y de todo lo que va a acontecer, como digo, en las semanas próximas. El Cristo de la Escucha y Villalán, que fue el que más devoción le tenía, que aquí está detrás. Efectivamente. El obispo Villalán, cuando conoció la imagen del Cristo, quedó cautivado por esa imagen gótica, esa imagen negra, que la tradición nos dice que apareció emparedado a finales del siglo XV. Allá por el 1490, se apareció en las voces en una familia que decía escucha, escucha, y aquellos estaban a mal traer, no sabían dónde dormir esa familia. ¿Dónde se oye? Me has llamado, porque si yo no te he dicho nada. A ver, pero ¿quién llama de noche? Escucha, escucha. Hasta que, al final, se dieron cuenta que salía de una pared. Tocaron la pared y resulta que estaba hueca y abriéndola, descubrieron esta imagen bellísima del Cristo de la Escucha. Y por eso Villalán hizo la capilla como una pared, el hueco de una pared, que siempre estuvo, la catedral se forjó para albergar ese hueco donde estuviera el Cristo de la Escucha. Y Villalán lo colocó desde el primer día. Los almerienses ya le tenían gran devoción y lo colocó como primera pieza en esta iglesia, en esta santa y apostólica iglesia católica. Pues efectivamente, pues lo dicho, don Juan José, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la última trabajadera y seguiremos muy atentos y viviremos, como hemos comentado, con esa profundidad, todo lo que va a acontecer durante esos días. Gracias a usted y a todos los que nos escuchan. Un saludo.